Te miro y pareces dormida, prisionan tus manos ramito de azar Un sueño profundo y muy triste del que llamas nunca te despertarás Te han puesto tu traje de novia, ese que en la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos, el si emocionado no pronunciarán Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha nupcial Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha nupcial ¿Por qué habrá querido el destino, así de usar paso tan cruel y brutal Dejar nuestros sueños desechos, pregunto y pregunto cuál fue nuestro mal Y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha nupcial Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha nupcial Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha nupcial Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha nupcial